Oración a San Miguel En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder, es nuestra humilde súplica. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás, y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo, para la perdición de las almas. Oh gloriosísimo San Miguel Arcángel, príncipe y caudillo de los ejércitos celestiales, Custodio y defensor de las almas, guarda de la iglesia. Vencedor terror y espanto, de los rebeldes espíritus infernales. Humildemente te rogamos, te digne librar de todo mal a los que a ti recurrimos con confianza. Que tu favor nos ampare, tu fortaleza nos defienda, y que mediante tu incomparable protección, adelantemos cada vez más en el servicio del Señor. Que tu virtud nos esfuerce, todos los días de nuestra vida, especialmente en el trance de la muerte, para que defendidos por tu poder del infernal dragón, y de todas sus acechanzas, cuando salgamos de este mundo, seamos presentados por ti, libres de toda culpa ante la divina majestad. Amén. San Miguel Arcángel, ruega por nosotros. Así sea. Para que esta oración llegue a más hermanos, dele me gusta, deje un comentario y comparta. Gracias.